Música Cuando me besabas, te grabas sin parar Reconfriendo rosas, cantando los dos Llevo tu voz en mis latidos, tan dulce para mí Floreciendo estábamos tú y yo Rosas van muriendo por el secreto del dolor Y soplará el viento cruel, no escucho tu voz En mi abrázame, pues llueve y tiembla mi frío corazón No llegué, pero yo llamo al sol Música La tierra vallilla tengo para recordar Todas las promesas que un día volverán Por eso guardo el lamento de rosas de ayer Ya no hay sol y el verano acabó Alegrías del día y sombras de estrellas Todo era dulce por ti, mi amor El rubio es mi llanto por no volverte a ver Por eso cantando estoy de dolor Te esperaré, mi amor Te esperaré, mi amor Quiero dormir y poder soñar feliz Cuando me besabas, tonía el corazón Recogiendo rosas Recogiendo rosas, cantando feliz Llevo tu voz en mis latidos Tan dulce para mí Floreciendo estábamos tú y yo Bajo el amor Bajo el alumbra de estrellas y flores Bésame, verano acabó, mi amor Mi mundo tú eres, mi paz, mi canción Y estaré aquí soñando que tú estás Y volverás hasta nuestro final Adiós